Se peló el Mencho. Escapa en helicóptero tras un cateo del ejército mexicano en su rancho. En un inesperado giro de los acontecimientos, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, logró escapar de un operativo del ejército. Mexicano tras un cateo en su rancho ubicado en las montañas de Jalisco. Según fuentes oficiales, el capo más buscado de México se fugó en un helicóptero justo antes de que las fuerzas militares pudieran capturarlo. El operativo, que fue planeado durante semanas, se llevó a cabo en una zona rural del estado de Jalisco, donde se sospechaba que el Mencho se escondía. Con información de inteligencia que indicaba la presencia del líder del CJNG en su rancho, las Fuerzas Armadas mexicanas lanzaron un asalto coordinado con la esperanza de dar un golpe decisivo al cártel más poderoso de México. Sin embargo, la operación no salió como se esperaba. Según testigos presenciales y reportes de inteligencia, Nemesio Oseguera fue alertado de la presencia de las autoridades minutos antes de su llegada, lo que le dio el tiempo necesario para huir. En un movimiento que parecía sacado de una película de acción, el Mencho abordó un helicóptero que lo esperaba en un campo cercano y despegó justo cuando los primeros vehículos militares entraban en la propiedad. El escape del Capo representa un revés significativo para las fuerzas de seguridad mexicanas, que han estado bajo presión para capturar al Mencho, un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos. Oseguera Cervantes ha sido el líder del CJNG desde su formación y bajo su mando, el cártel se ha expandido agresivamente, convirtiéndose en uno de los carteles más poderosos del mundo. A pesar del fallido intento de captura, las autoridades han asegurado que la operación no fue en vano. Durante el capeo, se incautaron grandes cantidades de armas, municiones, dinero en efectivo y documentos que podrían proporcionar información valiosa sobre las operaciones del cártel. Además, se detuvo a varios individuos vinculados al CJNG, quienes están siendo interrogados en busca de pistas sobre el paradero del Mencho. El hecho de que Nemesio Oseguera haya logrado escapar nuevamente subraya la complejidad y el peligro de la lucha contra el cartel organizado en México. El CJNG ha demostrado ser un enemigo formidable, con vastos recursos, contactos y un alto grado de sofisticación en sus operaciones. La capacidad del Mencho para evadir la captura en múltiples ocasiones ha alimentado su leyenda y consolidado su posición como uno de los criminales más notorios del país. La noticia de su escape en helicóptero ha generado una ola de críticas y preocupación, tanto en México como en el extranjero. Mientras algunos cuestionan la eficacia de las operaciones militares y de inteligencia, otros ven en este incidente una prueba más de la influencia y poder que el CJNG sigue ejerciendo en diversas regiones del país.